Colocaremos el símbolo, para ello recordar, cuando los dos números eran positivos, el truco era comerse al número más grande, en este caso al 7 lo comíamos así, o sea que este sería el símbolo, pero cuando acá 1 es negativo y 1 es positivo, siempre el más grande va a ser el positivo, siempre, así que lo comemos a ese más grande y listo, y se lee menos 1 menor que 1. ¡Gracias!